Este reconocimiento del H. Ayuntamiento de Tamiagua, que preside la alcaldesa central de Medellín, el otorga el siguiente reconocimiento por acuerdo del cabinto en la sesión ordinaria número 6, llevada a cabo el viernes 19 de enero del año 2018, este órgano colegiado ha determinado otorgar al profesor Juan de Dios Ángeles Hernández como ciudadano distinguido del municipio de Tamiagua, Veracruz, por su extensa trayectoria que a través de 52 años ha dedicado a la compilación de sucesos notables y cronológicos del municipio y la investigación de la historia municipal. Muchas gracias. Más aplausos, por favor. Tú eres mi hermano del alma, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles... De 1970 a 1971 comenzó su investigación del campo buscando rescatar los orígenes prehispánicos de Tamiagua, investigación que concluyó en el año 2010 y que le servirá para elaborar un diario contenido de la historia en el último municipio, trabajo que hizo con amor, con cariño, con cariño para la siempre bella Tamiagua. Anteriormente también una de las administraciones de este municipio se le otorgó el título de reconocimiento de cronista de la ciudad. Es para mí un gran honor reconocer al maestro Juan de Dios Ángeles Hernández, para el cual pido un fuerte aplauso como ciudadano distinguido de este municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gobierno de Equidad y Desarrollo Sustentable Honorable Ayuntamiento de Tamiagua, Veracruz